Cuando la vi, quise abrazarla y darle muchos besos, verla de nuevo con el pelo suelto, como lucía para agradarme a mí. Cuando vení por primera vez café o cuando estaba andando, ¿en qué momento? Cuando estaba en el colegio, en el bachillerato, imagínate. Sí, y la verdad... Por ahí, por esos años. No, y mucha gente recordó... Guti, perdón, tú estás cantando. No, tú estás... Uuuuh... Arredo, respeto, que yo no te meto en el comentario tuyo, Gustavo. Entonces, el tema... Sí, él no se mete, solo se echa agua. Sí, solo se echa agua, yo no me meto. O hace caras. O sea, hace un arrumaco. No, pero en serio, Guti, tienes que bajarle como dos. La verdad es que yo me siento hasta contento. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue el sonido de producción? ¿Eso fue un sonido de producción? No creo. Eso fue el micrófono de Guti. La están revisando, la están revisando, vamos a ver. Guti, rozaste el micrófono como dos veces en la primera media de obra. Pero fue un roce, fue un roce. No fue... Bueno, menos mal que fue eso. Sí, total. Me se oyó como otra cosa. Para la gente... Para la gente... Para que vean todo lo que hace Rocha para llegar a satélite. Todo lo que hace Rocha para estar aquí con nosotros. Mateo, llegó la hora de que... ¿Va a ser Mateo o va a ser Rocha o va a ser Guti? Porque Rocha bailó. Guti, ¿te vas a atrever o no te vas a atrever? Con una reina. Yo bailé con una reina. No, pero yo quiero bailar con el que le guste. Y el que quiera aprender, pues yo le enseño. Y si quiere, me llevo a los tres. Pa' todos ahí, pa' todos ahí. Mateo, ¿tú qué vas a hablar? Eso tú y tus costeños con tus payasos de nariz de pipí. Y yo me quedé pensando. Payasos de nariz de pipí. Y me di cuenta que él había visto los marimondas cuando llegó a Barranquilla. Karina Targaryen, dice... ¿Cómo? Karina Targaryen. Falta el pelo blanco. Ah, bueno. Oye, de pronto está metiño el pelo blanco. ¿Sabes lo que es? ¡Y una! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! El panadero con el pan. El panadero con el pan. ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! Hay un video de Mateo. Eso es lo que hace Mateo antes de comenzar el programa. Llenarla. El álbum. Eso fue. ¿Cómo les parece? Y eso lo quiere meter las ocho horas laborales. Ya dije que eso hay que descontárselo. ¡Ja, ja, ja! Ya lo... Me pagan por quincea, no por hora. Mira, mira. Discúlpame tú, papi. En esta temporada Luis Díaz, universalmente, está considerado hasta ahora como el mejor jugador de Liverpool en esta temporada. Por lo pronto. ¿Por qué aquí estamos cuestionando? Por el tema racismo. Aquí hay un racismo porque es de provincia, porque no es de alpargata, no es de andar con la changua. Es el hombre que va a la champeta, que va a ir a gallinato. O sea, lo que falta es que Lucho se eche un pedo y le dice... ¡Uy! Ese olor no me gusta. Huele a chirrinche. No, yo voy a hacer de cuenta que tú no dijiste eso. Hablando de Selección Colombia. Usted googlea, perdón, usted googlea Liverpool versus... Los hayas y todas las fotos que salen del día. Gente, es producción. Día al día. Espera, espera. ¿Qué dijo Tox? Hace el google. Repite. Mateo. Guguea, guguea. Guguea. Mira, Mateo. Tarjeta María, ok. A veces hay que buscar la tarjeta María. No, pero volteate, porque la tarjeta María, el jugador tiene que estar de frente. No, yo te veo aquí en la pantalla. No, no, no. Volteate. Bueno, la recibo. Ok. A veces, tácticamente, hay que sacar una tarjeta María. La caída es más fuerte. Es más fuerte. Entonces, a veces, no se sientan mal por no ser tan famosos. Hay que disfrutar. Hay que disfrutar el momento, la vida que nos tocó y que Dios nos dio. Guti, ya tenemos producción para los efectos de sonido. Gracias. Yo no sé qué tomó Guti hoy, pero llegó. Está hyper, como decimos nosotros. Está súper activo. Guti está como los niños que se... No me le den, por favor, chocolate a Guti. Sí, es como cuando tú encuentras el niño después de salir a la casa, Karina, y se ha zampado cinco veces. Bueno, yo prefiero ver a Guti sonriente que serio. ¿Zampado? Hombre, sí. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa. Señores. Oye, ¿cuál risa fue esa? De vuelta, de vuelta. Oye, ¿esa risa te suena conocida? Mateo Guaidos, que pronto se conectarán. En la producción está Ben Yigura, Tosca Margo, Aran Lara, y aquí a mi derecha, perdón, a mi izquierda, el señor Gutipedio. Benjamín Gutiérrez. Benjamín Gutiérrez. Y les abro y les saludo a Juan Carlos Rochas. Comenzamos aquí nuestro programa Satélite. Peckerman fue allá al campus de Milán y habló con Maldini. Parece que está listo para Venezuela. El lío de Maldini va a jugar para la selección venezolana. Es más, fue convocado. No jodas. Perdón. Mateo. Estamos en sistema cardenal. Salió así como el del día ese. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Muere, Komi! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere!